La música, la música, la Fania All Star, que gran institución, 1967, 1972, 74, cuando hacen el aniversario en Puerto Rico, cuando vienen a la ciudad de Cali, cuando están en África, cuando vienen a la ciudad de Medellín. Es una gran institución y ahora estuvieron en el Perú y en Puerto Rico. La gran institución, amigos televidentes, por excelencia, se llama la Fania All Star. No podemos decir que los mejores músicos y los mejores cantantes están en la Fania o estaban en la Fania, pero sí los cantantes de un mayor reconocimiento de este sello disquero. La Fania All Star, grande, la Fania All Star, inmensa, la Fania All Star, gran institución, salsa clásica, salsa de la mata, acá en Swing Antillano, disfrutando, gozando en Swing Antillano. ¡Vaya! Quítate tú, 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 quít Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú. Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. No, 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 no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Porque si no lo haces ahora, a ver, pasamos, mira, que vengo acabando, mira, porque yo soy el que soy. Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú. 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 Quítate tú. Quítate tú, pa' ponerme yo, 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 quítate tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!